Las trasladaron en tráiler desde la Ciudad de México hasta Camargo, Chihuahua. A bordo iban más de 600. Estamos listos, conduce con cuidado. Si verificamos la distancia, son 1,453 kilómetros. En vehículos son 18 horas 50 minutos sin parar. En cada jaula pueden viajar 30 hasta 50 palomas por jaula. Son las palomas mensajeras que están criadas para volar largas distancias y cortas distancias. En Camargo, Chihuahua se elige un punto de suelta y desde ahí se abren las compuertas. Y también ya tiene la adaptación para que en el momento de que digan si sueltan, se abren las compuertas y salen todas. Lo primero que realizan las palomas es un giro de reconocimiento. Enseguida, de manera inexplicable, se enfilan en una sola dirección hasta que uno las pierde de vista. Pueden hacer velocidades altas, hay más o menos un aproximado de 130 kilómetros por hora. Ocho horas después, es decir, menos de la mitad del recorrido que se haría en vehículo, estas palomas están de regreso en sus palomarios de origen en la Ciudad de México. Nadie lo sabe, pero dicen que son por los campos electromagnéticos de la Tierra y el sentido de orientación de las palomas. Puede recorrer 1,040 kilómetros, es lo que más que se ha volado de un jalón. Ven 40 veces mejor que nosotros. En los primeros concursos se perderá un 10, 15 por ciento. Todo depende del entrenamiento y la salud de las palomas. Cada pista de aterrizaje de los palomarios cuenta con unas antenas. Pasa por la antena y se registra en un reloj electrónico y sale la hora, minuto y segundo. Puedo nada más a lo mejor recibir tres, cuatro y a lo mejor las otras ya no me llegan. Muchas veces se pierden en la ruta cuando están las carreras y ya a los dos, tres años vuelven. Así es como se llevan a cabo estos maratones en el cielo y esta afición tiene un nombre, colombofilia. La colombofilia pues es un deporte. Todo el año se adiestran para que ejecuten carreras de corto y largo alcance. Con esa bandera nosotros hemos entrenado las palomas para que en el momento de ponerla aquí, las palomas saben que no deben de bajar. Hay dos carreras al año. Una empieza en octubre que es de pichones. La primera carrera es de 220 kilómetros y termina en 600 kilómetros. Son cinco domingos de competencia. Cada domingo se va extendiendo la distancia. Empezamos con cinco kilómetros y ella regresa. Hacemos eso tres o cuatro veces para que la paloma vaya agarrando el sentido de orientación hacia su palomar. Ya después vamos aumentando los kilómetros. A 30 kilómetros les damos un poquito más lejos y ya así nos vamos hasta llegar a 100, 200 kilómetros. Apenas al mes y medio de nacidos los pichones comienzan una etapa de acerenciamiento, que es cuando el entrenador comienza a acostumbrarlas a su silbido. Y ellas entienden que es la hora de comer y solo deben aquí aterrizar y por supuesto también despegar. Cada paloma recibe una alimentación especial, una dieta como si fueran atletas. Se les hace una dieta de 12 hasta 16 semillas. No pesan mucho las palomas, son muy ligeras y tenemos palomas que son de velocidad medio fondo y fondo. Ya una paloma cuando se vuela al fondo es porque ya la paloma ya tiene tres o cuatro años de edad para poder volar esas distancias. La colombofilia nació en Bélgica y desde hace 60 años aterrizó en México y ahora existen aquí más de 600 clubes. Edgar Galicia, Azteca Noticias.